¡Oh! Muy buenas tengan vuestras Mercedes. Bueno, hoy es un día un poquito caluroso, por lo cual vamos a hacer una receta rapidísima para estar el menor tiempo posible en la cocina y poder irnos a bañar al artigo. Así que hoy vamos a hacer conejo en mollo. Para empezar con esta receta lo primero que necesitamos hacer es una bresa con cebolla, por lo cual vamos a picar bien la cebolla, la vamos a poner con un poquito de aceite en una sartén al fuego y luego continuamos con la receta. Bueno, mientras se va pochando la cebolla, continuamos con la receta. En este caso cogemos el conejo y lo troceamos. En este caso mi pícaro de cocina ya lo ha troceado y me ha guardado los riñones y el hígado. En este caso yo los prefiero utilizar ya que como la receta se llama conejo en mollo, para conseguir un buen mollo o salsa, los hígadillos le van a dar mucho sabor y muchísima textura. Por lo cual los voy a picar y una vez la cebolla esté lista añadiré tanto los hígadillos como el conejo troceado. Como acabáis de ver, hemos echado los hígadillos y los hemos salteado. No lleva ni un minuto, por lo cual ya podemos añadir los trozos de conejo. En este caso vamos a ahogarlos muy bien, como dice la receta, aunque creo que vosotros utilizáis el término rehogarlos muy bien. Por lo cual los vamos a echar y enseguida, cuando estén doraditos, le añadiremos el caldo y empezaremos con las especias. Así que nada, seguidme. Así que nada, vamos a dejarlos, yo creo que con unos 5 minutos, tal y como tenemos el fuego, van a estar listos, entonces vamos a poder añadir el caldo. Así que nada, esperadme y continuamos. Ya habéis visto que acabamos de echar el caldo. Necesitáis la cantidad suficiente para que el conejo quede cubierto. ¿Qué caldo usad? El que tengáis por casa. Puede ser el de la sopa que os haya sobrado de anoche, puede ser el de un cocido, no sé, cualquier cosa que le pueda aportar un poquito de sabor. Hablando de sabor, ahora toca el momento de añadir las especias, para que esos 10-15 minutos que necesita estar en el fuego todavía para asegurarnos de que el conejo quede bien hecho, todavía coja un poquito más de sabor. En este caso, la receta nos indica que usemos jengibre. Podéis dañarlo, pero a mí personalmente me gusta cortarlo en láminas y añadirlo así simplemente, porque si a alguien de la mesa no le gusta, va a ser más fácil localizarlo y quitarlo. Y hay que usar especias también. Por lo cual, vamos a coger, y esto ya es a gusto, las dos especias que nos dice la receta, que son pimienta negra y nuez moscada. Como no voy a echar una nuez moscada entera, voy a partir un cachito, ya veis que parte muy bien con el cuchillo, voy a echarla en el mortero, y voy a triturarlo todo. Con tres vueltas, ya lo tenemos listo. Ahora, vamos a echarlo todo al fuego y a dejar que rompa a hervir. Una vez termine de cocer estos 10-15 minutos, volveremos para el emplatado final. Pues ya tenemos listo nuestro conejo en mollo. La receta nos dice que tenemos que presentarlo con un buen pan blanco. En este caso, en mi cocina, no se tira nada. Por lo cual, en vez de emplatarlo en un cuenco o en un plato hondo, vamos a utilizar un pan viejo, que ya está un poquito seco, que no nos sirve para gran cosa más que para sopas o alguna tostada, y lo vamos a utilizar como recipiente. Para ello, cortamos la tapa, quitamos la miga, y no se tira nada. Podremos transformarlo en pan rallado, podremos hacer unas sopas de ajo, podremos hacer muchísimas más recetas con este pan. Bueno, voy a arrascar un poquito. Y si queda alguna miga, no os preocupéis, porque va a ayudar a que todavía espese un poquito más la salsa de nuestro conejo en mollo. Bueno, por lo cual, vamos a servir. Fijaros qué fácil es localizar el jengibre. Lo vamos a quitar. Vamos a poner un poquito más, porque sé que sois de buen comer. Vamos a coger un poquito de la salsa, la vamos a echar por encima, ya habrá llegado el momento de llevarlo a la mesa, por lo cual, lo tapamos para que no enfríe, y listo. Que aproveche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!